35 años después, el actor Ernesto Laguardia volvió a bailar la canción de Quinceañera, solo que en esta ocasión no se trató del intro de una telenovela, sino de la vida real. Hace 35 años, la telenovela Quinceañera era un éxito en la televisión mexicana. Ernesto Laguardia, Adela Noriega, Thalía y Rafael Rojas eran los protagonistas de esta historia que contaban las vivencias juveniles y la historia de amor con muchos obstáculos, el de Maricruz y Francisco. Más de tres décadas después, volvió a bailar el tema, pero con su hija Barbie, su primogenita que celebró sus 15 años. El también conductor compartió en su cuenta de Instagram lo feliz y orgulloso que se siente por las 15 primaveras de su hija, a quien celebraron con una fiesta. Les comparto con mucho cariño este día tan especial. Esta vez bailé quinceañera con mi hija Barbie, celebrando los 15 años de la princesa que me convirtió en papá. Estos años han estado llenos de magia, alegría, aprendizaje y mucho amor. Me encanta ver a mi hija entrada al camino de convertirse en mujer. Es una bendición ser tu papá. Te amamos con todo nuestro corazón. Nunca dejes de sonreír, soñar y trabajar para convertir tus sueños una realidad. Comparte tu magia siempre, escribió. En sus redes, el actor de Corona de Lágrimas 2 compartió momentos familiares con sus tres hijos y en definitiva considera que su mejor papel es como papá.